¡Suscríbete! Ya nos dicen que Chiqui es Dios, así que lo que diga Dios, ellos lo hacen. Ahí lo vemos, mira, levantando las camisetas alusivas a la XWF. ¡Míralo, míralo! Dios los cría y ellos se juntan. Y ahí viene la otra fama. Pero Fantasy está buscando apoyo donde no es. Ahí está la gente del consejo. Y ahí viene Ricky Santana, uno de los ejecutivos también de la XWF. Estamos viendo... ¡Nos miró mal! ¡Mira cómo te miró, profe! ¡Mira, me dicen que les va a quedar sin trabajo! ¡Ah, loco! ¡No, hombre, no! Eso se dice, mañana se sabrá. Que se consigan un buen asiento en el avión que se va mañana. Se van hasta nadando porque ahora mismo se van a presentar y se van a estar enfrentando nada más y nada menos que a la artillería pesada del Consejo Mundial de Lucha. ¡Thunder y Lightning! Para que tengan como se lo merece la artillería pesada. A ver quién va a hacer los que se quedan sin trabajo. Ahí entran, míralo, corpulentos, fuertes como siempre. ¡Thunder y Lightning! Leales al Consejo Mundial de Lucha. Dos individuos violentos, rudos, capaces de hacer cualquier cosa. Los campeones mundiales del Consejo Mundial de Lucha. ¡Thunder y Lightning! Hombre de pocas palabras y de mucha acción que han demostrado que se han enfrentado a la crema innata de la lucha libre. Profesional, Santana, esto es para ti. Te vas a estar enfrentando. Ahí, manda a sonar la campana. ¡Vamos a sonarla! Bueno, y vamos a recoger los campeonatos de... ¡Thunder y Lightning campeonatos que van a estar en juego mañana cuando se enfrenten a los Nasty Boys. Esto va a ser un encuentro impresionante. ¡Y lo cruza el cuadrilátero de esquina a esquina! ¡Thunder lo agarra con candado! Ahí lo lanza Santana contra la cuerda. ¡Tacle de hombros! ¡Chocó con un 3! Y ahí viene... ¡Puiro lo recibe Santana con tremendo golpe de antebrazo! ¡Purísima ahí la patada que le propinan ahora! Y vuelve a darle ahí tremendo tirón contra la lona. Pero no, sin puta, el hombre de la voz de trueno, Thunder, que acaba de tumbar a Ricky Santana. Hace relevo con el espigado ágil y violento Lightning. Lo esperan Lance, pero no. Se quedaron con él al hombro. ¡Y...! ¡Oh, maldísimo, Lance! ¡Ese me dio Fidel ahí! ¿Quién lo mandó a meterse, profe? Ese le fue como un regalo por lo que me hizo a mí, por la insultada que me dio ese barregalito de parte de Thunder y Lightning para que respeten al Consejo Mundial de Lucha. Ahí le dio un golpe bajo. Entra Fidel Sierra rápidamente. Lo cogen y lo lanzan durísimo. Cubano volando por los aires de izquierda a derecha aquí en este encuentro. Ahí, tremenda la patada. También para Santana y patada voladora. Entra Thunder y han limpiado la casa. Y ahí están, afuera del cuadrilátero. Fantasy está pendiente ahí a su cubanito que lo tiene ahí con arroz, con picadillo y yuca. Y Santana y Sierra buscando apoyo. Los únicos que los van a apoyar aquí son los chiquistarianos que ya están con la XWF, ya que Chiqui dio el salto hoy oficialmente. Bueno, y obviamente muchas cosas pasando mañana en Rubén Rodríguez de Bayamón. Ya ustedes saben, nos estamos jugando el todo por el todo. Hasta Riquín Sánchez, un mensaje que le agradecemos mucho de apoyo al Consejo Mundial de Lucha. Ahí lo lanzan otra cuerda y tremendo el codazo doble. Impresionante, ya tú sabes, prácticamente todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo pendiente de lo que está sucediendo, porque son 29 años de historia donde muchas de las grandes superestrellas de la lucha libre han nacido y se han forjado en el Consejo Mundial de Lucha. Y qué historia, profe. Muchos de los mejores luchadores del mundo han pasado por aquí, por el Consejo. Muchas las historias. Abdullah de Búcher, excelentes todos los que han venido acá a Puerto Rico. Y no podemos dejar que luego de 29 años de éxito venga esta gente aquí a plantar bandera. No se va a poder porque estamos echándole ganas para esta noche memorable que estamos echando, como estamos viendo ahí, tremendo el castigo de Fidel Sierra. Y continúa ahí Fidel Sierra. Ahora le pide, mirad, hay un rodillazo que le van a dar. ¿Qué es esto, profe? Durísimo. Bueno, y te tengo como sorpresa quienes van a estar dentro de la jaula por el Consejo Mundial de Lucha, Carly, Thunder y Lightning, el Supergredor y el Nene por la XWF de British Storm, los Nasty Boys, Fidel Sierra y Ricky Santana. Esa es una sorpresa que tengo para ustedes quienes van a estar dentro de la superguerra, dentro de la jaula. Y se duerme el árbitro, profe. Miren lo que están haciendo ahí en la esquina con Lightning. Le están dando durísimo entre los dos, entre Santana y entre Fidel Sierra. Peligro. Están haciendo de la suya mientras el árbitro le dio la espalda. Están castigando a Lightning de una manera brutal. Lo agarra, lo lanza contra el esquinero. Viene, uy, una patada recia de parte de Santana con un tremendo golpe de refilón que le acaba de propinar. Ya lo saben quiénes van a estar dentro de la jaula donde se está jugando el control absoluto de esta compañía por el Consejo Mundial de Lucha, Carly, Thunder y Lightning, el Super Gladiador y el Nene. Y tremenda la quebradora. Por poco lo parten dos. Por la XWF, los British Storm, los Dusty Boys, Fidel Sierra y Ricky Santana. Ahora sí es verdad que la cosa se puso difícil. Y entra ahora Ricky Santana. Rápidamente tienen a Lightning ahí. Le están dando durísimo. Lance de cuerdas con el Ocoi. Codazo al pecho durísimo también. Vuelve y entra ahora Fidel Sierra. Yo creo que dentro de esa jaula ese va a ser el encuentro más importante en la historia de la lucha libre profesional porque podría ser el final de 29 años de la más gloriosa historia de la lucha libre profesional. Peligro. Fidel Sierra para tercera cuerda. Yo no lo puedo creer. Va buscando, pero... Ahí lo cogieron. Está diciendo que no, pidiendo clemencia, pero no. Lo tira de todos los altos. Las Patiflacas preocupadas por su cubanito que está en malas condiciones. Lightning debe llegar donde Sonder que está ansioso por entrar. Profe, está molesta. Porque dijo Patiflaca, está molesta. Y la reacción rápida. Sonder atacando a Santana con todo lo que tiene. Lo agarra. Lo lanza contra la cuerda. Le espera y tremendo. Lazo vaquero. Patada. Voladoras preciosas de parte de Sonder. Y le invitan Patiflaca, profe. Se está volviendo loca allí. Que no le griten Patiflaca. Ahí está moviendo. Falla el lazo vaquero. Lo agarra. ¡Pago el grande embasador! Lo tiene. Una, dos. Pero entra Fidel Sierra. También se une a la fiesta Lightning. Y ahora sí es verdad que se formó la melee. Y ya estoy confundido, profe. Iba a decir que estaba nervioso la Patiflaca. Pero quise decir fantasy. Bueno y sigue. Lo tiene en esquinas opuestas. Que se trae entre manos. Los lanzas. Chocan los cubanos. Ahí está Santana. Pues la puede sostenerse de pie. Y Fidel Sierra está en el piso. Ahí está. Lo agarra. Lo lanza contra el esquineros. Lo tiene. Lo levanta. Y... ¡Tremendo! 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 ¡Tremendo con Tarona! ¡Qué poder tiene Sonder! Y está pidiendo cacao también. Ahí Fidel Sierra. Tremendo. De rechazo. Ahora se lo devuelve a Lightning. Le dan durísimo ahí. Uno y uno. ¡Beligro! Mira vienen corriendo los Nasty Boys. Están subiendo los Nasty Boys al cuadrilato. Pero interviene. Ahí. Manda a sonar la campana. ¡Afuera! Pero viene Charlie Eddy también. Señora. ¡Se formó el pandemonio adentro! ¡Qué berenjenada hay señores! Tiene gente que loco que viene aquí también. De la X con UF. Todos entraron. ¡Beligro! ¡Beligro a todos! Esto sí es verdad que se está formando. Allá vienen los reggaetones. Vienen el rapón. Viene todo el mundo. Ahí viene Black Boy. Los reggaetones. ¡Profe! Es una guerra sin cuartel. El Consejo Mundial de Lucha. La X y WF. Una guerra. Una batalla de campana. Todos contra todos. Ahí viene Conan también. Viene Chiquistar. Ayúdanos. ¿Qué pasó aquí señores? Hay peligro. ¡Chiquistar con el bate profe! Hay peligro. Están masacrando al Consejo Mundial de Lucha. Pero viene Rico Suave. Viene el menes. Viene el super gladiador. Señoras y señores. ¿Qué está pasando? El acrobata de Puerto Rico. Carlitos Colón. Ahí lo coge. Míralo ahí. Desde abajo. El trayovica. Le da durísimo. A uno de los gemelos. Shane abajo del ring. Durísimo. Señoras y señores. Esto es una guerra sin cuartel. Esto es el principio de lo que va a ser la invasión. Nadie quiere perder. La X y WF se quiere quedar con todo. El Consejo Mundial de Lucha se defiende como gato bocadiva. No van a poder con nosotros. Y jamás pensé que cabía tanta gente dentro de un ring. El público se vuelve loto con esto. Durísimo. La X y WF